La Secretaría de Salud Municipal realizará el próximo viernes 7 de julio su rendición pública de cuentas 2017. Este evento tiene como propósito posibilitar mejores condiciones de transparencia, generar confianza entre los dirigentes y la ciudadanía, así como facilitar el control social. Es algo que por ley se debe cumplir, desde las Secretarías de Salud se deben hacer mínimo tres rendiciones de cuentas al año. Bueno, entonces por eso vamos a rendir, pues como el diciembre habíamos hecho una que la hizo el señor alcalde, donde hizo la rendición de todas las secretarías, pero esta solamente de salud. Vamos a presentar todo lo que se realizó el año pasado, cumplimiento del plan de acción, pues el que revisa planeación municipal, que se envía a planeación nacional. Y el hospital, el gerente del hospital va a presentar también un informe con todos los indicadores de cuántas consultas se atienden, cuántas por médico general, cuántas por especialista, la entrega de medicamentos, o sea, cuál ha sido toda la inversión. La rendición de cuentas es un instrumento para hacer seguimiento y evaluación a la administración pública en salud. El presupuesto que son 18 mil millones de pesos, que es el presupuesto del municipio, no ingresa directamente al municipio, es en situación de fondos, pero nosotros tenemos que hacerle vigilancia a todos los contratos que se firman, que firman las EPS con el hospital, y de todo eso, pues que queremos contarle a la comunidad, es por transparencia, pues que queremos, la comunidad siempre debe estar como muy cercana a las secretarías y debe conocer en qué se invierten los recursos. Esta rendición de cuentas se realizará el próximo viernes 7 de julio a partir de las 4 de la tarde en la sala de juntas de la Alcaldía Municipal. ¡Gracias!